El Jacobi Grande e Great Location Luxury Full Furnace Condo ofrece una piscina al aire libre y un alojamiento independiente a 150 metros del mar. La conexión wifi es gratuita. Los apartamentos del Jacobi Grande e Great Location Luxury Full Furnace Condo cuentan con televisión con canales por cable. Disponen de una cocina completa con horno y microondas y un baño privado con ducha. Se proporciona aparcamiento gratuito. Los huéspedes encontrarán una variedad de restaurantes, bares y tiendas a pocos pasos del establecimiento. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María está a 85 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!